Tengo todo lo que quiere la guacha Fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que la pone loca Bailan, gozan y se arborotan ¡Como me saldrán de vida! ¡A la roqueta de tocan! Mómenos toto, mómenos toto, mómenos toto, 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 toto Mómenos toto, mómenos toto, mómenos toto, 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 toto Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Ya de mami mueve, no te hagas la santa Sube y baja, que te encanta Sube y baja, no eres santa Mueve todo, mueve todo, mueve todo, mueve todo Mueve todo, mueve todo, mueve todo, mueve todo, mueve todo Pone ese movimiento, calienta todo Si lo bajas bien, calienta todo Pone ese movimiento, calienta todo Si lo bajas bien, calienta todo Mueve todo, mueve todo, mueve todo Mueve todo, mueve todo, mueve todo Mueve todo Mueve todo Mueve todo Mueve todo Mueve todo Vamos, quiero estar con vos, bailar con vos Rudar con vos, fumar con vos, no valer con vos Loikop con vos, así que vamos a tocar Mont分 Mueve todo, mueve todo Tengo todo lo que quiere la guacha Fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que la ponen loca Bailan, gozan y se arborotan ¡Dónde la danza trepida! ¡Aquí está la loca! Mame el toto, mame el toto Mame el toto, mame el toto Mame el toto, toto, toto Y toda la guacha moviendo el toto Y toda la guacha que la va a irme ¡Oye!